El especialista en energía renovable Javier Mejía afirma que ante la recién reforma energética la población debería de optar por la energía renovable. Se estima que el país está produciendo un 60% en la matriz de generación eléctrica. En este tiempo de crisis sería una opción para los medianos y pequeños negocios dejar de depender en un 100% de la conexión que le puede dar la distribuidora. Si estos pequeños y medianos negocios invirtieran en paneles solares y tuvieran una generación distribuida que la ley también de generación distribuida es bastante restrictiva y también protege a la distribuidora si fuera más amplia, si fuera más abierta para que la gente pudiera poner paneles en su casa para que los pequeños negocios pudieran poner paneles, estos dejarían de depender cada vez más de la empresa distribuidora y no tendrían tanto estos costos fijos que se tienen con la factura energética. Mejía agrega que ante dicha reforma se debería revisar el impacto que va a tener. Siento que se está protegiendo más que todo a la empresa distribuidora y creo que se deberían de analizar también los impactos que va a tener en el sector tanto residencial como en el sector comercial. ¿Debería ser más analizada entonces? Sí, creo que si bien es cierto, la distribuidora es importante para mantener el sector, o sea, sí, ellos tienen que recibir el pago por el servicio que dan, eso obviamente es justo, pero también hay que analizar el por qué la gente no está pagando, el por qué los pequeños y medianos comercios entran a problemas de mora. Noticias 12, Darlene Tellez Noticias 12, Darlene Tellez